En la colonia Las Margaritas en la calle Arroyo de Las Palmas, NTR Medios de Comunicación encontró un arroyo que por si esto no fuera poco, además de la basura que se encuentra en él y el escombro, pudimos notar también una tubería rota la cual está generando foco de infección, malos olores y también un problema de salubridad. Este lugar despide malos olores y vecinos expusieron que además del foco de infección, algunas alimañas se establecen ahí, lo cual llega a perjudicarles debido a que ingresan a sus domicilios. Es de este modo que en tan grave situación en la que nos encontramos pedimos a las autoridades del municipio de Guadalupe, tanto Obras Públicas como La Giapaz presten atención en este problema. Con imágenes de Manuel Bautista para NTR, Herandy Moreno. Gracias por ver el video.